Te diremos los cinco principales desafíos en la educación actual. La falta de acceso equitativo a la educación. Aún hay miles de personas que no tienen acceso a una educación de calidad. El avance tecnológico. La educación debe mantenerse al día con el avance tecnológico para así mantener a sus estudiantes preparados. La falta de motivación es un desafío común, pero mantenerte enfocado y comprometido suele ser bastante difícil. Así que si mantienes metas y compromiso, podrás superar cualquier obstáculo. La educación obsoleta. Muchos métodos educativos siguen siendo tradicionales y no se adaptan a las necesidades de la vida laboral actual. Las habilidades blandas, la comunicación, el pensamiento crítico y el trabajo en equipo son tan importantes como las herramientas técnicas. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué parte no entendiste? Mi nombre es Mabel Corrales y efectivamente vamos a estar hablando de los desafíos de la educación superior. Porque muchas veces tenemos cúmulos de conocimiento teórico, pero ¿qué pasa si no nos ayornamos a la realidad? Si no tenemos prácticas profesionales, si no interactuamos con todos estos tips que nos dieron al inicio del programa. Está Florencia Jerez con nosotros, la profe, para contarnos efectivamente acerca de esto. ¿Cómo estás, Flor? ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas tardes, Mabel. Muy bien. Sí, la verdad que sí, es una pregunta. Sigue siendo un desafío estudiar en educación superior. La verdad que es un interrogante bastante importante al momento de elegir una carrera o estudiar. Si bien el libro muestra como cinco desafíos son muchos más muchas veces, entonces hay que tener en cuenta muchas veces la equidad y la igualdad al momento de estudiar. El contexto donde uno se sitúa, qué es lo que quiere estudiar, cuáles son las metas que quiere alcanzar. Claro, totalmente. ¿Y qué pasa cuando uno también intenta de alguna manera avanzar hacia ese mundo del trabajo? Porque ahí es donde nos damos cuenta que quizás los marcos teóricos son muy buenos, nos sirven, refuerzan nuestras posibilidades, nos dan una bala además del conocimiento que tenemos. Pero en la práctica hay muchas cosas que cambian y muchas veces esa pata es como que queda floja todavía, ¿no? Sí, es una cuestión de adaptabilidad al mundo laboral, quizás adaptarse a las nuevas habilidades, quizás blandas de liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, habilidades con las redes sociales. Sino que son muchas más herramientas que hacen formar parte de qué es lo que quiero estudiar y que no siga siendo un desafío, sino que sea más que un desafío una toma de decisión correcta y concreta al momento de hacerlo. Bueno, ¿y qué pasa con las nuevas tecnologías con esto? El otro día hablábamos del juego implementado justamente en las aulas, ¿no? En las actividades de aprendizaje, más bien. Hoy, justamente, quien es vicedecana de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta, estamos hablando de la Magistera Elvira Astorga, nos mencionaba que en una actividad puntual donde se la convoca también desde la escuela pública, ellos fueron con juegos a desarrollar, ¿no? Quizás otra forma de aprender matemáticas, por ejemplo. Sí. Entonces, y dicen que realmente los resultados fueron muy buenos, no solamente entre los alumnos, sino también entre el plantel docente, ¿no? Entre la supermercita que le gustó también esa manera de implementar el conocimiento. ¿Qué pasa cuando nosotros dejamos de lado otras variables para aprender que quizás están más a mano y que podrían hacer ese aprendizaje también de mejor calidad y quizás hasta con otra preparación, ¿no? Para la vida profesional. Sí, quizás la utilización de las nuevas tecnologías por ahí le permite tener al docente otro enfoque para poder encarar las clases o poder ver qué temáticas puede trabajar en el aula. Si bien ahora las nuevas tecnologías nos permiten tantas cosas innovadoras, muchas veces el sistema tradicional de aprendizaje y enseñanza de uno a uno por ahí queda muy obsoleto y se deja de lado al trabajar en equipo o en grupos de trabajo. Por ahí las tecnologías, qué sé yo, con matemática. Ahora hay aplicaciones como GeoGebra, Photomag, que es sacar una foto instantánea del ejercicio en matemática y automáticamente sale la resolución los pasos a paso y con otras áreas también. Ajá, qué bueno. Sí, sí. Yo estoy trabajando con un estudiante en el nivel superior que estamos trabajando con esas aplicaciones y otras más que a mí me intrigaron un montón. O sea, te puede ayudar a la resolución del ejercicio y además puedes chequear el resultado. Exactamente. Si lo sabes resolver, constatar que lo hiciste bien. Sí, sí, también. Y bueno, a mí me ha pasado hace poquito de estar investigando en lo que es la licenciatura en administración de empresa que tengo un estudiante, de averiguar varias páginas que tienen información sobre ciencias económicas con inteligencia artificial. Ajá. Entonces, un descubrimiento bastante interesante. Y que por ahí me dicen, ¿cómo hacer? Si hay un montón de cosas que uno tiene por descubrir y que para mí ha sido más que un desafío, es una sorpresa y una buena bienvenida para seguir estudiando en lo que es la educación superior. Claro. ¿Qué cosas, Flor, vos que también hasta hace poquito has transitado esa formación, te repiten quizás los jóvenes de tu edad, algunos un poquito más chicos, de estas dificultades que se presentan cotidianamente y que creen que quizás hasta son, no sé si errores del sistema, pero siempre hablamos de que la educación tiene que ser también una herramienta de contención y por distintas razones, en los distintos niveles, también se ve en un grado de deserción. Sí, sigue existiendo el grado de deserción, no sé si en mayor o en menor medida, pero sigue existiendo ese pequeño número que por ahí quizás en el nivel superior es como mucho más visible, ya que implica mucho compromiso y mucha paciencia y perseverancia en el sistema. Yo como estudiante, uno por ahí quiere llegar a cumplimentar y a quizás aprobar y quizás dejar de lado muchos aspectos importantes en la formación académica. Entonces, por ahí esa competencia, más que una equidad de trabajo en equipo y de formación profesional, muchas veces se deja de lado y es la individualidad, muchas veces que juegan contra en la formación profesional, pero sin embargo hay docentes que fomentan y siguen trabajando el trabajo en equipo y el liderazgo. Y que es importante también formarse porque uno no está siempre en la profesión trabajando en solitario. Claro, es que uno a veces reniega con el trabajo de grupo, es decir, no, me tengo que ir a reunir, me tengo que juntar con fulano. Bueno, ahora un poco eso se puede saldar con la virtualidad. Quizás hacemos un Zoom general y bueno, nos enfocamos en trabajar de esa manera. Yo creo que sí, yo creo que hay diferentes maneras por ahí de no siempre participar de forma presencial, sino que también otras estrategias o armar grupos de WhatsApp o armar diferentes grupos con las redes sociales, que es como más o menos el trabajo virtual, pero sin dejar el trabajo presencial, o sea, como hacer una combinación de ambos, que por ahí muchas veces cuesta, pero es necesario aprenderlo. ¿Qué tan difícil es conseguir estas habilidades que vos decías de trabajo en equipo, que es por ahí lo que también impera en el mundo laboral? Porque efectivamente, generalmente uno trabaja en compañía de otras personas, necesita la colaboración de muchas personas para llevar adelante su trabajo y bueno, las empresas piden efectivamente distintos perfiles, muchas veces necesitas que alguien lidere un proceso y tiene que ponerse encima a todo ese equipo, ¿no? Quizás ciertas habilidades una las puede trabajar en el trayecto de formación profesional, pero uno también de invitarse a decir, bueno, quizás tengo dificultades o me cuesta, por ejemplo, hablar en público o me cuesta por ahí socializar con un otro, quizás también delegar tareas, por ahí trabajar con un otro implica un poco de flexibilidad y adaptabilidad de un ser humano y de conocer al otro en el aspecto, ya sea en el trabajo, en la universidad. De manejo de la frustración también me imagino, ¿no? Sí, exactamente. Suceden muchas cosas en simultáneo o situaciones que se presentan y uno debe afrontarlas de la mejor manera posible y siempre quizás ser amable con un otro y siempre estar predispuesto a aprender y también equivocarse, porque sucede en los trabajos en equipo que por ahí uno puede manejar una empresa y por ahí el gerente o el que maneja los equipos, a veces también tiene muchas delegaciones de tareas, pero necesita tener un rol de una figura de autoridad, pero sin dejar que ese trabajo de delegación de tareas sea cumplimentada por una sola persona, sino que puedan trabajar en conjunto como un engranaje que funcione en simultáneo a medida que va pasando el tiempo y que siempre haya una buena comunicación. Eso también es muy importante. Bueno, a tener presentes entonces estos desafíos de la educación superior justamente para la inserción de profesionales, ¿no? Y para la formación además de esos profesionales. Flor, ¿cómo hacen para contactarte? Para contactarme a mi número de teléfono 3875-327-223 es mi número de contacto, cualquier duda o consulta es a mi teléfono abierto. Muchísimas gracias. Gracias por compartir con nosotros. Pausa, quédate ahí y ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!